Quiero adorar tu nombre y entregar toda mi alma Solo a ti Jesús, solo a ti Señor Levantar a ti mis manos y postrarme a tus pies Y adorarte a ti, solo a ti Me arrodillo en tus atrios y me acerco a tu presencia con alabanza Con corazón agradecido, hoy te doy toda la gloria Se has exaltado Jesús, te alamaré Siempre te amaré Tú eres mi refugio, Jesús Eres para mí La razón de mi existir Tú eres mi refugio, Jesús Vengo a adorar tu nombre A entregar toda mi alma Solo a ti Solo a ti Jesús Levantando a ti mis manos De rodillas a tus pies De rodillas a tus pies Voy a adorarte Oh, corazón agradecido Hoy te doy toda la gloria Te has exaltado Jesús 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 Te alabaré Siempre te amaré Porque tú eres mi refugio, Jesús Tú eres para mí La razón de mi existir Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio, Jesús 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 Jesús, te alabaré por siempre Jesús, te alabaré Te alabaré, te alabaré Dios, oh Jesús, tú eres Rey Porque solo eres digno Te alabaré, te alabaré Ahora y siempre Jesús, 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 Jesús Amén 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 Amén